. . . . . . . En la radio hay un pollito, en la radio hay un pollito, el pollito pío, el pollito pío. No es panorámica, es video, eh. El pollito pío, el pollito pío, el pollito pío. Nombre y rango. ¡Avistad no entiendo! Javier Tennis Pro. Ana, Teniente General. Ayer, Policante. Karen, Miniclub. 24 años, soltera, miro 1,70. ¿Le pides soltera? Soltero. Alejandro. No, para que escucharas. Soltero. 24 años. Yo también. DJ. Ahí decimos, Miniclub también decimos. Fernando, practicante. Sin hijos. No soy papá. ¿Teres papá? No soy papá. Mirorit. ¿Fre Whenever? En la radio hay una cabra y la cabra me, el perro guau guau, el gato miau, la paloma ru, el pavo blu blu blu, el gallo cocoroco, la gallina co, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío. En la radio hay un cordero, en la radio hay un cordero y el sonido de la cabra me, el perro guau guau, el gato miau, la paloma ru, el pavo blu blu blu, el gallo cocoroco, la gallina co, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío. En la radio hay una vaca, en la radio hay una vaca, y la vaca m off, El cordero ve, la cabra ve, el perro guagua, el gato mía, La paloma ru, el pavo blu blu blu, el gallo con coro colo del dinaso, El pollito Pío, 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 en la radio hay también un toro, En la radio hay también un toro, y el tiro m off, La vaca m off, el cordero ve, la cabra m off, El perro guau guau, el gato miau, la paloma ru, el pavo glu glu glu, el gallo coco y la gallina co, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío. En la radio hay un tractor, en la radio hay un tractor, y el tractor rum, y el tractor rum, y el tractor rum, y el pollito.